Valesca, una gran jornada para Venezuela, logras llevarte a casa tres oros y un bronce, ¿qué sientes tú en este momento? Bueno, estoy feliz y orgullosa porque después de tanto trabajo he logrado el objetivo. ¿Cómo te ha tratado Colombia, en especial Valledupá? Espectacular, la villa es increíble, esto es una experiencia maravillosa y bueno, espero poder disfrutar de nuevo después. ¿Lograste cumplir las expectativas que tenías para estos Juegos Bolivarianos? Sí, en conjunto logramos las dos de oro hoy, ayer lamentablemente quedamos de tercera, no fue un buen día, pero hoy pudimos recuperarnos y en individual, sí, totalmente, ganar oro en cinta, estoy orgullosa. Valesca, ¿qué se viene para ti y para esta selección de Venezuela después de este evento? Bueno, de aquí nos vamos a Brasil, a los Panamericanos y son clasificatorios a los Juegos Centroamericanos, allá esperamos clasificar y bueno, tener buenos resultados también. Bueno, una última pregunta, pero muy importante, ¿a quién quieres dedicarle todos estos logros que has tenido en estos Juegos Bolivarianos? Bueno, a mi familia, sin ellos no sería nada, yo, gracias, yo soy lo que soy. Bueno, Valesca, muchísimas gracias y que sigas cosechando muchísimos éxitos. Gracias a ti, gracias a Venezuela. Gracias.